¿Qué es la noticia estrella de la semana? ¿Qué es la noticia estrella de la semana? En la actualidad también de naturaleza jurídica, concretamente que afecta al ámbito del derecho político, que es la ilegalización de partidos. O la propuesta, por muchos, lo he escuchado yo, tertulianos de régimen, de la ilegalización de partidos por su origen terrorista, como por ejemplo el caso de Bildu, o contrarios al marco de libertades otorgadas que confiere la falsa Constitución del año 78. Bien, es un tema que resurge de vez en cuando, un tema manido, recurrente y demagógico, en cuanto viene a ser usado generalmente por los tertulianos o por los políticos para sostener la ilegalización de un partido como Bildu, o de partidos que, según ellos, amenazan el régimen de libertades otorgadas, insistimos y añadimos nosotros, y marco institucional del año 78. Brevemente intentaré explicar este fenómeno desde el punto de vista del derecho político, como acabo de decir. Bien, para hacer un análisis racional, profundo y exacto de la cuestión, debemos partir del hecho de que el Estado de partidos, como todo Estado, intenta defenderse de las agresiones del status quo que intentan diseñar aquellos que lo diseñan, que lo definen. Eso es lo que además define un régimen, en diferencia de un sistema. Un régimen se establece para que los gobernantes puedan controlar a los gobernados. Sin embargo, un sistema político se establece para que los gobernados puedan controlar a los gobernantes. Pues bien, la autodefensa del Estado de partidos necesita de medios y de miedos para su propia subsistencia. Medios que son contradictorios, además, con sus propios postulados ante patologías no deseadas, como la instrumentalidad por otros, que no se encuentran dentro de ese consenso, de los injustificables privilegios oligárquicos en que se sustenta y que alimentan a los únicos agentes políticos que vienen a ser reconocidos en la Constitución, es decir, a los propios partidos políticos. Medios como estos. Y miedos que justifiquen el ingreso o la expulsión en ese selecto grupo de integración de masas delimitado por el consenso de los participantes en el acuerdo institucional. El acceso a subvenciones estatales, la disposición de espacios publicitarios gratuitos o el acceso al padrón por los terroristas, por los asesinos, han sido pura y simple consecuencia del desarrollo del régimen oligárquico de partidos de integración proporcional de masas que resultarían absolutamente imposibles e impensables en un sistema mayoritario de representación ciudadana. Es lógico que los delincuentes y los enemigos de la nación se percaten de que la mejor garantía de impunidad y la eficacia para sus fines es la articulación delictual de sus fines a través de un partido político, de la misma manera que a una secta le conviene ser reconocida como religión para obtener beneficios fiscales. No hay diferencia sustancial en ello y es además algo lógico y comprensible. Lo que es hipócrita es sostener precisamente que la legalización de estos partidos es necesaria y a la vez cantar las bondades de un sistema proporcional que premia el voto separatista multiplicando su valor y resultado electoral con reflejo luego en la presencia parlamentaria de estos partidos y también en las propias, en el resto de las instituciones del Estado. Un voto en Barcelona o San Sebastián a la izquierda o a Bildu no vale lo mismo que a uno, un voto en Cáceres o en León a un partido que no sea nacionalista y no se presente por esa única circunstición a la que sirve su nacionalismo. Prohibir el voto, perdón, prohibir por ley, mejor dicho, un partido político, ya sea comunista, ya sea nazi, ya sea integrista, ya sea filoterrorista, más allá de la contundente aplicación del Código Penal a la conducta de sus integrantes es síntoma de debilidad y síntoma a su vez también de contradicción intrínseca de este Estado de partidos. Es absolutamente inconcebible en una democracia donde el partido fuera instrumento de funcionamiento y no agente único de la actuación pública, de la actuación política, siendo sujeto exclusivo, a día de hoy, al derecho a ejercer la política y de nutrición asistida estatal como un órgano administrativo más. La República Constitucional, como garantía institucional de la democracia que es, saca a los partidos del Estado para civilizarlos sin que se precisen de patrocinios totales y que en consecuencia sean necesarios actos de junambulismo como este promoviendo leyes autodefensivas que van en contra del derecho de asociación, en este caso de la asociación política, para que quienes no condenen claramente la violencia o quienes directamente promuevan la desintegración nacional queden fuera de las instituciones. Sería absolutamente absurdo, absolutamente innecesario. Por eso los partidos políticos no deben de ser ilegalizados. Lo que hay que hacer es sacarlos del Estado y reconocer el principio representativo de tal manera que no sean órganos administrativos y agentes únicos de la actuación en la política. ¡Gracias! ¡Gracias!